¿Deseas encontrar a alguien en Snapchat? Pues no te preocupes, este video es para ti. Entonces en esta ocasión aprenderemos a cómo encontrar personas desconocidas en Snapchat. Bueno, para ello entonces lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos a la aplicación como tal. Una vez aquí pues nos va a aparecer directamente la cámara, ¿cierto? Entonces tenemos dos opciones de hacerlo. La primera sería dirigiéndonos a la parte superior derecha y aquí vamos a observar varios íconos y hay uno en específico que es el de una persona y un más al lado. Entonces vamos a dar un clic ahí y ya nos sale pues básicamente varias personas desconocidas. Entonces estas personas pues son las sugerencias, ¿no? Por ejemplo, amigos de tus amigos y entre otras cosas. También pueden aparecer, depende de tu ubicación, ¿no? Bueno, esa sería la primera forma. Ahora la segunda sería dirigiéndote como tal a la parte superior izquierda y vamos a dar un clic en nuestro Bitmoji. De tal manera que nos lleve a nuestra página principal. Entonces aquí vamos a dirigirnos a donde dice la opción Añadir amigos. Y pues como podemos observar ya nos aparece nuevamente la lista de personas desconocidas. Entonces básicamente aquí nosotros podemos agregar a personas nuevas. Eso ha sido todo.